No vamos al hemiciclo, Raúl Porras, empieza la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, veamos. Orden del día. Señores congresistas, el día de hoy iniciamos el debate de los predictámenes de endeudamiento, equilibrio financiero y presupuesto del sector público para el año 2019. Vamos a suspender por breves minutos la sesión con la finalidad de invitar al señor Ministro de Economía, Carlos Oliva, que ya se encuentra presente en el Congreso de la República. Gracias. 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 Número punto. Gracias. 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 En acuerdo a las reglas propuestas, iniciamos con el artículo primero del dictamen. Artículo primero. Artículo primero. Objeto. 1.1. La ley establece las reglas para el entrenamiento del sector público para el año fiscal 2019, de conformidad con el decreto legislativo 1437, decreto legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público 1.2. Para efectos de la presente ley, cuando se menciona, se hace diferencia al decreto legislativo 1437, decreto legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público o norma que la sustituya. ¿Algún señor congresista desea hacer luz a la palabra? Si tiene luz a la palabra la congresista Mercedes Araoz. Una corrección en la fórmula legal, que es básicamente algo que detectaron el equipo de nosotros del Congreso en el texto. Debería especificarse en la referencia del artículo 9 del decreto legislativo 1437, que es el que se refiere al Sistema Nacional de Endeudamiento, que ya establece el objeto de la Ley Anual de Endeudamiento. Entonces, básicamente en la fórmula legal, en el 1.1 debería decir, la ley establece las reglas para el endeudamiento del sector público del año fiscal 2019, de conformidad con el artículo 9, que no está mencionado, del decreto legislativo número 1437, decreto legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Eso es lo que nos han indicado nuestros técnicos para que lo pongamos, señor Presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? ¿Cuál? Sí. ¿Quién debe usar la palabra? Bueno, lo que ha señalado la congresista Araoz habría que hacer también la corrección en el artículo segundo, en el artículo cuarto, en el artículo quinto, en el artículo séptimo, en el artículo octavo, trece, quince, dieciséis, diecisiete y diecinueve. Para hacer la precisión. A la hora que se discute cada artículo, en su respectivo momento se deberá modificar. En todo caso, sin ningún congresista se le usa la palabra con referencia al artículo primero. Vamos a someter a votación para la cual vamos a proceder a verificar el corum. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. González. ¿Y tapia? Está conguita González, once y conguita tapia, doce, con coroa reglamentaria. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo primero, si no se levanta la mano... Con el texto su victoria. Los señores congresistas que estén en contra. abstenciones aprobadas de forma unánime pasamos al artículo segundo artículo segundo comisión la comisión anual cuyo cobro se autoriza al ministerio de economía y finanzas en el artículo 37 del decreto legislativo 1437 es equivalente al 0.1% sobre el saldo adeudado de la operación correspondiente damos la bienvenida al congresista de la que se quejen algún congresista desea hacer uso de la palabra sin ningún congresista hacer uso de la palabra sometemos a votación señores congresistas que estén de acuerdo con el artículo 2 se levantan las manos señores congresistas que se estengan en contra, aprobada en forma unánime pasamos al artículo tercero montos máximo autorizados de concertaciones de operaciones de endeudamiento externo e interno 3.1 autorízase al gobierno nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo hasta por un monto equivalente en 1.378 945.729 mil millones de dólares americanos destinado a lo siguiente primero sectores económicos y sociales hasta 1.194.840.659 dólares americanos segundo apoyo a la balance de pagos hasta 74.175.070 dólares americanos tercero orden interno hasta 110 millones de dólares americanos 3.2 autorízase al gobierno nacional para acordar operaciones de endeudamiento interno hasta por un monto que no exceda 21.245.114.600 soles destinados a lo siguiente primero sectores económicos y sociales hasta 6.775.078.635 soles segundo apoyo a la balance de pagos hasta 14.154.809.349 soles tercero defensa nacional hasta 100.000 millones de soles orden interno hasta 113.900.000 soles quinto bonos ONP hasta 111.326.116 soles 3.3 el ministerio de economía y finanzas a través de la dirección general de tesoro público está autorizado de efectuar resignaciones entre los montos de endeudamiento previstos en el numeral 1 del párrafo 3.1 y en el numeral 1 del párrafo 3.2 así como resignaciones entre los montos previstos en el numeral 2 del párrafo 3.1 y en el numeral 2 del párrafo 3.2 sin exceder la suma total del monto máximo establecido por la ley para el endeudamiento externo y el endeudamiento interno según corresponda 3.4 previamente la resignación debe darse cuenta de la misma a la comisión de presupuesto y cuenta general de la república del congreso de la república indicando los montos y proyectos para su conocimiento algún señor congresista desea hacer uso de la palabra tiene la palabra congita Pacori muchísimas gracias señor presidente y por su intermedio así le dar un saludo al ministro de economía este es uno de los artículos más importantes que tenemos acá dentro de la ley de endeudamiento nos están poniendo las cifras más a detalle de cuánto va a ser el monto de endeudamiento tanto interno y externo que va a tener el ejecutivo durante el año 2019 en ese sentido además a lo que a nosotros todavía nos queda una duda es que el endeudamiento externo la cifra que nos mandan que son de 1.378 millones es al parecer una cifra un poco mucho menor al endeudamiento interno que va a realizar el gobierno nosotros no sabemos por qué son digamos las razones por las que se han considerado este endeudamiento o sea vamos a tener más endeudamiento interno que el endeudamiento externo y además está ya focalizado para tres sectores importantes como es principalmente para los sectores económicos y sociales ahí nosotros esperemos que este endeudamiento que haga verdaderamente tenga repercusión si verdaderamente está dirigido hacia los programas sociales y lo otro que es en el tema de la balanza de pagos en ahí también quisiéramos que se nos aclare de que si este endeudamiento verdaderamente es que si el nivel de exportaciones que está realizando el país con el nivel de importaciones tiene un tema de equilibrio o estamos promoviendo la diversificación de la economía o no entonces es un tema que también sería importante que nos los esclarezca y como todos lo saben el tema de inseguridad que vive el país es un tema que se ha descuidado durante estos años se le está haciendo una asignación de mayor presupuesto para el tema de orden interno y para defensa son aspectos que hay que detallar entonces en ese entender esos detalles que nos gustaría conocer señor presidente por otra parte en el 3.3 creemos de que el tema del endeudamiento así como está redactado pues se le da mucha discrecionalidad al ministerio de economía y finanzas se le estamos dando mucha libertad para poder hacer movimientos internos dentro de este artículo además esto lo ratifica en el 3.4 manifestando de que ellos darán cuenta a la comisión de presupuesto o cuando lo ideal sería de que cuando para que hagan estas reasignaciones estas reasignaciones antes deberían de venir al congreso de la república a la comisión de presupuesto para su respectiva autorización esos son temas que quisiéramos que nos los esclarezca el ministro de economía señor presidente muchísimas gracias gracias congreso pacori algún otro congreso desea hacer uso de la palabra si ningún congreso hace uso de la palabra le damos el uso de la palabra al señor carlos oliva ministro de economía y finanzas para que absolva lo planteado por el congreso pacori gracias presidente buenos días a todos lo que aparece en el artículo 3 son los techos máximos para los cuales estamos pidiendo autorización la estrategia que se tiene en el manejo de la deuda prioriza el endeudamiento interno porque es un endeudamiento que se hace en soles y nosotros ustedes saben recibimos la mayor parte de nuestros ingresos en soles en ese sentido la estrategia que se implementa en el ministerio de finanzas desde hace varios años prioriza la deuda en soles a la deuda en dólares eso reduce además la vulnerabilidad de la economía porque si en algún momento hay alguna depreciación hay algún movimiento externo que nos hace que se deprecie el sol automáticamente estaría aumentando la deuda si es que tenemos un mayor porcentaje en dólares entonces por eso que desde hace varios años priorizamos el endeudamiento interno que es básicamente en soles sin embargo ese es el deseo que tenemos nosotros en la práctica las condiciones internacionales en ocasiones nos pueden hacer que variemos y nos desviemos de esta estrategia en algún momento se puede cerrar el mercado de soles en otro momento se puede cerrar el mercado de dólares es por eso que nosotros necesitamos tener la flexibilidad del caso para poder actuar en función a lo que los mercados internacionales nos están señalando repito la estrategia es aumentar el porcentaje de la deuda que aún tenemos en soles que está en 60% nos gustaría llevarla a un 70% sin embargo reitero eso depende de los mercados internacionales cuando hay mucha turbulencia lo primero que se cierra es el endeudamiento en soles en los mercados internacionales después se nos cierra el endeudamiento en dólares entonces precisamente por eso es que nosotros estamos poniendo este párrafo 3,3 que nos permita ante una eventualidad poder hacer un cambio en en la fuente de financiamiento si es interna o externa es una además es algo que se hace todos los años desde que yo recuerdo tenemos este antipro precisamente por la explicación que les acabo de brindar gracias presidente damos la bienvenida al comunista Tucto algún otro comunista le damos el uso a la palabra al señor Pacori solamente una aclaración señor presidente por su intermedio al ministro quisiéramos que nos detalle porque el caso de la deuda interna al país le sale es mucho más caro que la deuda externa esto podría tener un impacto económico de qué manera nos vamos a ver en este tema señor ministro le damos el uso la palabra al señor ministro de economía finanzas Carlos Salida si en todos los países emergentes la deuda interna siempre es más cara que la deuda externa hay dos factores que se toman en cuenta para tener el valor del costo que tenemos en la emisión de los bonos internacionalmente lo primero que se toma como referencia siempre es el bono del tesoro americano ese es el referente mundial todos los que emiten deuda tienen como referencia el bono del tesoro americano de una o de otra manera a esa tasa del bono del tesoro americano se le añaden dos costos adicionales primero es lo que se llama riesgo país que es el spread precisamente que nos diferencia diferencia la economía peruana con la economía de Estados Unidos entonces por ejemplo si un bono de Estados Unidos a 10 años ahora está en 3.1 un bono a 10 años del Perú en dólares está como en 3.8 más o menos ese spread esa diferencia es precisamente el riesgo país porque Estados Unidos tiene un riesgo de default mucho menor que el que tiene el Perú y después viene un segundo spread que tiene que ver con el riesgo cambiario entonces a esa tasa se le aplica el riesgo cambiario que es cambiar de soles de dólares en este caso a soles entonces el riesgo cambiario le puede poner unos 200 puntos básicos adicionales al bono en este caso en soles entonces reitero 3.1 puede ser el bono del tesoro americano 3.8 puede ser el bono del tesoro peruano en dólares y cuando lo pasamos a soles ese 3.8 se convierte en 5.8 más o menos ese es el riesgo cambiario entonces definitivamente para los mercados internacionales hay mucha más confianza en el dólar que en el sol y es por eso que nosotros tenemos que asumir ese costo cambiario entonces efectivamente el costo de endeudarnos en soles podría aparentemente ser mayor pero hay que tener en cuenta que estamos endeudándonos en nuestra propia moneda que es lo que nosotros queremos y ese aparente costo mayor lo estamos compensando por el beneficio de reducir la vulnerabilidad de nuestra economía ante un eventual movimiento en el precio del dólar es por eso que se justifica siempre y esto pasa en todos los países de América Latina uno ve las emisiones de Argentina de Brasil de México de Chile de Colombia y cuando emites en moneda en moneda local siempre es mayor al de la moneda al del dólar en este caso ¿Algún otro con licita tiene el uso de la palabra con licita Mercedes Arauz solo para abonarnos si nosotros tenemos como ha dicho el ministro ingresos en soles porque esos son los ingresos que vienen por la recaudación mayormente entonces tenemos que estar calzados en soles también en nuestro endeudamiento porque si no tendríamos el problema de no poder conseguir financiamiento adecuado y correr el riesgo de situaciones como la que están pasando hoy día a mercado internacional donde hay un alto riesgo de la volatilidad que hay en precios internacionales de las guerras comerciales de la emisión que está haciendo el propio Estados Unidos o los movimientos en la tasa de interés que tiene el propio Estados Unidos o sea tenemos que considerar esos riesgos entonces estamos más protegidos si estamos calzados con nuestra propia moneda entonces creo que es importante que tengamos eso presente esto es una política que tiene ya es una política de Estado la tenemos ya desde los últimos 20 años como un proceso de cada vez ir solarizando nuestra deuda eso también ayuda a que nuestro riesgo el riesgo país disminuya porque justamente tenemos menos riesgo de ir a un default o una falta de pago como pudo haber sucedido en otros momentos en nuestra historia dado las condiciones que tenemos de un buen manejo de la curva de nuestra deuda sin ningún momento se usa la palabra queda al voto este artículo no podemos votarlo porque falta el corno respectivo y yo creo que nada más quedaría pendiente para ir al voto vamos avanzando por estos artículos artículo cuarto también es un artículo consensuado no es la calificación crediticia a que se refiere el artículo 57 del decreto legislativo se requiere cuando el monto de las concertaciones individuales o acumuladas del respectivo gobierno regional o gobierno local con o sin garantía del gobierno nacional durante el año fiscal del año 2019 supere el equivalente a la suma de 15 millones de soles el señor conguitas que se ha usado la palabra ninguno queda también al voto entonces pasamos al artículo quinto que también es un artículo consensuado monto máximo de las garantías del gobierno nacional en el marco de los procesos de promoción de la inversión privada mediante asociaciones públicos privadas autorícese al gobierno nacional para otorgar o contratar garantías para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada mediante asociaciones públicos privadas hasta por un monto que no exceda 898 millones 920 mil dólares americano más el impuesto general a las ventas o su equivalente moneda nacional en concordancia con lo que establece el artículo 29 y el párrafo 46.1 del artículo 46 del decreto legislativo señor conguitas que se ha usado la palabra la conguita Mercedes Arauz si aquí es básicamente un fe de ratas estamos en el en el artículo debería hacer referencia al párrafo 46.4 del decreto legislativo 1437 y no el artículo 46.1 entonces solamente es corregir eso si es el 46.4 el que debería decir como debe quedar si señor presidente esto es un tema bueno casi de importancia además entendiendo de que la semana pasada que en el Congreso de la República hemos debatido una serie de proyectos de inversión que han sido sumadas en casos de corrupción principalmente por esta modalidad de asociaciones público-privadas esta modalidad nosotros quisiéramos de que se mejore y la ejecución de estos proyectos pues cada vez más sean no sean lesivos para la corrupción sino verdaderamente permitan con su ejecución que se desarrolle en proyectos de buena calidad y como la población los espera se le está dando un monto aproximadamente de 898.000 dólares como para contratar garantías a las asociaciones público-privadas nosotros nos gustaría saber si dentro de este tema porque es un monto altísimo qué proyectos se están considerando en la región de Puno tenemos nosotros la aspiración de que se haga realidad las 10 plantas de tratamiento que tiene como una iniciativa privada cofinanciada que al final es un APP que ya debe salir de este año si este fondo de garantía considera o no este proyecto que es de interés para la región de Puno señor presidente muchísimas gracias gracias presidente presidente durante la discusión del informe de la comisión Lava Jato y a lo largo de estos años hemos visto que precisamente uno de los mayores problemas que tiene el país es que la supuesta inversión que viene a través de las asociaciones público-privadas necesitan el respaldo la garantía del estado en este sentido creo que hay que tener bastante cuidado con estos fondos porque hemos visto que al final no hay las inversiones que se dicen que vienen y lo que resulta es que el estado saca de su bolsillo dinero para financiar las obras entonces esta si es una preocupación considerando que la mayoría de las obras no solo se han triplicado la mayoría han triplicado el precio mediante adendas y arbitrajes esta si es una preocupación solicitarle por su intermedio señor presidente al ministro de economía que tengan bastante cuidado en estos fondos tiene el uso de la palabra con ahorita Mercedes Salados presidente esta es una medida que busca tener un monto máximo para poder hacer las garantías cuando hay una asociación público-privada pero hay que entender bien que es una asociación público-privada la idea del estado de buscar socios privados que hagan las obras públicas es para justamente compartir riesgos y hay una parte del riesgo que la asume el estado obviamente el ministerio en el lado del sector economía con InvierteP hace una evaluación de cómo es ese compartir riesgos porque hay que tener ese cuidado pero no podríamos quitarle la posibilidad de que tenga este ejercicio de oportunidad para poder hacer un tema y tener claridad porque yo entiendo la preocupación que tienen los congresistas sobre el tema donde ha habido casos de corrupción pero los casos de corrupción no están referidos al Ministerio de Economía y Finanzas honestamente el Ministerio de Economía y Finanzas durante todas las sesiones que yo he conocido en los últimos años han sido muy cuidadosos en tener buenos reportes para evaluar cómo es ese compartir riesgos cómo darles las garantías adecuadas para que se ejecuten los proyectos porque al final del día alguien tiene que poner ese espacio de compartir ese riesgo entonces quisiera que digamos no salgamos del debate del tema para mantenernos en que si se pueden hacer APP porque si no vamos a terminar generando la adversión a la inversión privada y lo único que generaríamos con eso es que sería una carga mayor sobre el Ministerio de Economía para la ejecución de obras que son totalmente necesarias para la Nación gracias señor presidente tiene el uso la palabra con esta Lizana posteriormente Melgaria y posteriormente Tucto y Velázquez y Apasa muchas gracias presidente saludos al ministro algo que mi colega Mercedes nos explica si eso fuera real que no ha sido estaríamos bien no habría ningún inconveniente nosotros no podemos ponernos al desarrollo del país definitivamente pero tenemos que buscar basado en las experiencias unos candados especiales porque visto es la asociación pública privada es un tema un riesgo no es tan no tiene una normatividad que verdaderamente ayude al país muy al contrario ayuda a los dueños de estas empresas favorece mientras ellos más ricos y los pobres más pobres esto no tiene que funcionar habré que discutir mucho más este artículo de mi parte mientras no existan unos candados especiales yo no votaría a favor de este artículo porque estaría yéndome contra mis propios principios contra mi propio pueblo en realidad muchas gracias presidente tiene eso la palabra la congresista Melgarejo gracias presidente la preocupación en la misma línea que hace notar la congresista Espinosa también el congresista Lizama en esa línea es que el problema no son los sectores eso lo tenemos muy claro pero también como también han manifestado hace 20 años repetimos políticas de distribución que no han sido acertadas entonces invocar y exhortar a la mesa que se pongan candados para que las asociaciones públicas privadas tengan el resultado eficaz que tiene que sentir la población porque eso es medible y es medible se mide a través de la gente a través del impacto que ella va a tener entonces yo sugiero presidente que de verdad para esta ley tiene que prevenirse a través de candados y una distribución justa y equitativa le digo esto porque más hemos sentido cuando por ejemplo su cartera tiene que hacer un trabajo articulado y esa debe ser la garantía de este quinquenio asentando bases económicas bases fiscales de distribución justas y equitativas en el sentido por ejemplo ANCASH siempre concursan a estos proyectos y no son considerados la gran mayoría más del 89% han sido focalizadas a través de APT en el sur y entonces no logran se presentan muchos proyectos y no logran canalizarse no me quiero salir de la agenda pero hay que hacer notar para que se haga un trabajo articulado con una política económica de distribución justa que los sectores no son los problemas son el problema grave son de los de algunos funcionarios y ya hemos visto casos chincheros ¿no? hay que tener en cuenta eso gracias tiene que hacer la palabra con el estatuto abierto amiga gracias